¡Levanta su cara! ¡Levanta su cara! ¡Se merece vivir en la cárcel! Tranquilo, joven. Se merece. Nueve meses de prisión preventiva, el juzgado especial penal del Poder Judicial determinó para el estafador quien con el cuento del trabajo robó laptops a incautos jóvenes. Se trata de Yalex Ivanoe Borges, sujeto que fue capturado en el Hotel Bocarratón, donde estaba a punto de hurtar más de cuatro laptops, cámaras fotográficas y filmadoras de los jóvenes que llegaron a una entrevista de trabajo. A Borges Concha le investigan por el presunto delito contra el patrimonio en su figura de hurto agravado en grado de tentativa. A la audiencia en el Poder Judicial de Martínez de Compagnón arribaron los agraviados del Hotel Cumbasa, quienes se juntaron con los del Bocarratón, y dos de ellos hablaron de cómo los captaron para llevárselos del hotel La Mansión al Hotel Bocarratón. Él fue a la institución donde estudiaba a buscar jóvenes que deseaban trabajar. Bueno, por medio de la institución brindaron nuestro número de celulares y él nos conectó a nosotros y nos situó en la mansión. Cuando él se presenta, se presenta como un empresario maderero, llevando un documento a la institución? Exactamente, no sé si llevo documentos a la institución, porque a mí me conectó por celular. ¿Y qué le dijo al momento de recibir la conversación? Me dijo que, o sea, que estaría de acuerdo con el trabajo, que por eso debo de ir para escuchar primero, antes de acercar. No tenía ningún inconveniente de irme, y conversamos, fuimos varios, fuimos varios de la misma institución. ¿Cuántos llegan en primera instancia? Cuatro. ¿Y en la conversación, qué les dice él? Bueno, en la conversación nos explica lo que él se dedica, el rubro de maderas, qué importa, que un día a diferentes países, que trabajan en diferentes países, y qué trabajos era, pues, todo lo que era digitación. ¿Y el sueldo? Supuestamente el primer sueldo iba a ser mil soles, luego cambió, y se iba a ser mil quinientos. ¿Después de la mansión les llevan a Boca Ratón? A Boca Ratón, en día de julio. ¿Para qué ya les llevan a Boca Ratón? Para darnos ya lo que es el, supuestamente, el plan de trabajo que íbamos a realizar. ¿O si ya estaban contratados, señora? ¿Habían firmado algún papel, ya no? No, todavía, eso iba a ser el día viernes. Con las, con las máquinas que nos pedían ellos, para trabajar, solamente por ese día, solamente por ese día con las máquinas que le deciden. Supuestamente que iban a hacer un examen, iban a conocer el terreno de dónde está ubicado. ¿Y las computadoras para qué les piden? Para sacar cálculos, según él, sacar cálculos, tomar fotos, grabar algunas cosas que deberíamos grabar. ¿Y todos llevan laptop? Todos, o sea, la mayoría llevó su laptop. ¿Ustedes, como parte del segundo grupo, que iba a ser estafado por este sujeto, nunca sospecharon que se trataba del mismo que ya había robado anteriormente la laptop? No, como yo, no, este, no, 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 no tenía alcance. ¿Para qué les he citado hoy acá, específicamente? Para una audiencia sobre, para la gente, en su mayoría. ¿El reconocimiento también? El reconocimiento es hecho allá en la TV. En la TV que le han hecho el reconocimiento. Alcanza, básicamente, la sentencia. Fuertemente resguardado, el imputado fue retirado del local del Poder Judicial directamente hacia el penal Santo Toribio de Mogrovejo, pasada las 12 del mediodía, debido a la turba de afectados que había fuera del Poder Judicial que querían cobrar venganza, recibiendo insultos y un puñetazo directo en la cabeza. Sal43. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigo, Pedro, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juepus! Gracias por ver el video.